hola qué tal amigos de colgamer les habla andrés y continuamos con la diversión si señores a cargo de fifa 23 el día de hoy ha salido eric cantona que es una carta la verdad muy interesante tiene 5 y 5 las demás que las posiciones sólo sea de c o mp a mí me encantaría como mco sería espectacular para alguien que domine muy bien lo que viene siendo las skills si pueda sacarle provecho pues cantona viene bastante bien food bin lo valora como 736 mil monedas este sbc tiene números muy interesantes y tiene tiro colocado con estilo cabezazo potente tiro con pie exterior y nada más eso vendría siendo todos los rasgos que son bastante francés buenos links la verdad bastante bien nos piden todas estas plantillas 80 89 87 y 90 no son tantas a la final pero pues eso nos da un total de 730 mil monedas muy bien y pasamos entonces a un player pick ojito gana uno de cuatro jugadores del top o del equipo uno de criaturas metamórficas con calificación de 92 o más de un valor de 200 mil monedas más o menos es uno de cuatro tops o metamórficos yo sé que ahí hay cabida para muchas veces pero vamos a hacerlo también salió un jugador de plata en objetivos que tiene links premium se llama links entonces pues nada eso digamos que salió hoy no salió nada en tienda bien vamos a hacer ese player pick platilla con calificación 85 o más recuerda que en el directo de hoy estaré pendiente por si quieres esperar a abrir ese player pick y lo abrimos en directo no por este sbc nos van a dar pad de jugadores variados vamos a ver cómo lo hicimos la verdad sencillito utilizó un 86 188 y el resto 84 porque porque no tengo medias ya las utilice todas en el sbc de san brota eso es lo que tengo chicos es solamente ponerlo ahí enviamos la primera plantilla le decimos que sí porque para tengo a sergio ramos y demás en algunas plantillas entonces no nos preocupemos por eso actualizando la tienda que entienda hoy no salió nada y calificación de 87 en donde nos piden un top ya no nos piden un if ojito los si como que no lo están pidiendo y paz de jugadores prime electron entonces hay que tener cuidado con eso muy bien acá me tocó utilizar varios de calificación alta porque la verdad tengo muy pocas medias entonces utilice 187 182 83 89 perdón 3 89 187 un 90 y el resto 83 puede que me toque otra vez este muchacho en el player pick no no me asombraría la verdad y pues esas son las medias que utilizar vamos a ver entonces la plantilla chicos le decimos que sí el pat de jugadores prime electrones dan y bueno nos ilusionamos con la elección de jugador del equipo 1 de criaturas metamórficas o tots no hay ahí viene un montón de textazo en ese sbc y mira ahí está o del tots ahí está un año para que pase todo el título de 92 o más le cuesta llegar a ese 92 más y ahí está muy bien vamos a avanzar tenemos elección de jugador y vamos a ver este player pick a ver qué tal nos sale yo no tengo mucha esperanza pero sí fe en que algo lindo va a tocar muy bien ahí está ahí está mi mbappé chicos elección de jugador de 1 de 4 tots o metamórficas de 92 o más vamos a ver si vale la pena esas 200 mil monedas que acabo de echar al caño y no olvides que si te ha gustado te ha servido este vídeo me pueden ayudar con ese buen like en la plataforma que esté enviando este vídeo o seguirme en esta misma vamos a abrirlo y vamos a ver decepciones bueno el sócrates le sale a todo el mundo va a haber una bajada increíble pero creo que es lo que lo que más me gusta porque full group asqueroso frankowski de 100 mil sócrates vendría siendo como el más bonito de todos está en 680 mil monedas increíble rentó esta vuelta ha rentado no no mente ya lo tengo full group frankowski aunque bueno yo tengo esa liga pero bueno vamos a probarnos el sócrates pie débil 5 movimientos hábiles 4 pero se ve bastante chetado se ve bastante chetado hay como para revulsivo alguna cosa hay que probar ese sócrates a ver qué tal 680 mil por un sbc de 200 mil no está mal chicos por fin y ahí manda algo decente no me mata pero últimamente estoy ligando brasileños que será muchachos muy bien no olvides dejarme en los comentarios si te hiciste ese sbc que te salió si te fue mejor a mí que a mí o que te fue peor y ahí estaré intentando responderte lo más pronto posible no olvides que en la descripción del vídeo tengo mis links a redes sociales para que me sigas allá que ya publicamos cositas voy a publicar hoy el vídeo de crafteo para sacarnos los 100 sbc que nos están pidiendo de los metamórficos entonces no te lo vayas a perder muchas gracias por llegar a este punto del vídeo te puedes suscribir recuerda que es gratis y no olvides que soy andres de call gamer nos vemos en una próxima ocasión chao chao